I already know my sister Anita sufrió un bochornoso momento después de ser humillada por la presentadora del Clima Enoi, Janet García, que dejó claro quién es la reina de las curvas en el programa matutino. La situación surgió a raíz de la visita de la Toch, Selavoz, México en el foro de hoy, donde fungió como invitada especial y, como era de esperarse, participó en los divertidos juegos. Todos los conductores del programa quedaron embelesados con la belleza de la reggaetonera, incluida Janet García, y demostraron su admiración por la cantante subiendo fotografías en redes sociales. Nadie pensaría que la invitada se iría más impactada y la culpable de ello fue la chica del Clima, quien no pudo ocultar sus bellos atributos ante la intérprete de, Veneno, que en su asombro declaró lo siguiente, el cuerpo que tiene. Es que me estoy sintiendo mal con este cuerpo. Yo comí chocolate. Por su parte, Janet García compartió la visita de Anita en Instagram con una fotografía donde ambas salen sonrientes protagonizando un duelo de bellezas que, sin duda, puso a los internautas entre la espada y la pared a la hora de elegir a la más bella. La decisión sobre quién cuenta con la mejor figura ya había sido tomada por Anita, quien se sintió mal ante el atlético cuerpo de Janet. La imagen registró, en menos de un día, más de 90.000 me gusta y cientos de comentarios en los que los seguidores de Janet declararon su admiración por ambas famosas. Las declaraciones de Anita halagaron a la climatóloga, quien aseguró que ella también era muy hermosa. Para ti quien es más bella, con información del debate e Instagram, arroba y a mi Anet García, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.